Sin trabajo a pesar de ganar el concurso de ingreso, estuvo dos años contratada en el hospital. Se estaba planteando mi ingreso a planta permanente, en forma inminente, ya que he rendido dos concursos, en los cuales fui electa en los dos concursos. En el último, quedé primera en orden de mérito. Están ingresando tres personas a planta permanente, al sector de radiología, están tomando mi puesto de lugar de trabajo, y ahora nadie sabe nada. Fue un golpe muy duro, porque yo sacrifiqué mucho, durante dos años me sacrifiqué un montón. Me capacité mucho y traté de rendir lo mejor que pude en el servicio. Nunca falté, nunca llegué tarde, no entiendo el porqué, y hasta el día de hoy sigo con la misma incertidumbre, porque no sé por qué se me saca y se me despoja de todos mis derechos a trabajar. Se me está negando llevar dinero a mi casa para mis hijas. Todavía no sé, porque nadie me dice nada. Si para el día de la fecha ya no hay ninguna novedad, el lunes a más tardar, yo voy a estar tomando una medida, una huelga de hambre, y me voy a encadenar frente al hospital regional, para que esto se sepa. Y hasta que no me dé una respuesta voy a estar atada a las puertas del hospital regional Río Grande.